Sé que me aceptas, llena mi otra vez, mi vida y te refresco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo los puedes amar, y los puedes amar, por siempre, con esa mansión, Jesús la muerte pensó, en la muerte pensó. Cristo puede mover montes, solo los puedes amar, y Dios puede salvar, por siempre, con dos de salvación, Jesús la muerte pensó, en la muerte pensó. Jesús la muerte pensó, en la tierra, la luz brilla, cantamos por la gloria de tu malestar, Jesús la muerte pensó. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, valor.